Fue hasta el cambio de la presidencia en la corte cuando concluido el mandato del presidente Saldívar y tras el nombramiento de la nueva presidenta comienza a cambiar la relación entre poderes y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que era una relación institucional. La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación. Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral que goza de plena autonomía, nombre en 24 horas a dos magistrados electorales. Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral. Y eso nos hace pensar la necesidad de una reforma que acote los abusos de los jueces de distrito y de aquellos que se supone imparten justicia. La reforma...